Y cambiamos de tema, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, pues destapó sin querer, o por un uso de una palabra, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues como presidenta de México, esto durante la presentación de los avances en la construcción de la nueva embajada de Estados Unidos aquí en la capital del país, allí ambos funcionarios participaron y así se vivió el momento. Y esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se va a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno aquí y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde sí se pueda abrir. Bueno, presidenta, ya después explicó que a los presidentes municipales o a los jefes de gobierno, pues les dicen presidente, presidenta, y un resbalón de Ken Salazar, pero bueno, pues se tomó ahora que ya está prácticamente en un tema electoral y las corcholatas están destapadas y desatadas, pues obviamente, pues hay quien dijo, ya la vio como presidenta, no solo presidencial, sino presidenta, es decir, la sustituta de Andrés Perón López Obrador. En fin, después corrigió Ken Salazar e intentó explicar por qué la llamó presidenta en este evento a Claudia Sheinbaum. Y por supuesto...